Desapareciste de una historia Que hoy revivo al verte frente a mí Porque estás bajando la escalera Un peldaño abajo me descubres Ocultando la pura verdad Nunca he dejado de quererte Incluso en contra de mi voluntad Y ahí estás peldaño arriba No sé si subir o bajar Cuántas vueltas da la vida No sé si reír o llorar Cuánto me dolió perderte Cuánto me hacen recordar Esos ojitos que te advierten Porque no existe vuelta atrás Tantos años fuera y ahora regresas aquí Yo esperándote una eternidad Tantos años fuera y ahora regresas aquí Aparente indiferencia